Yo soy Fabiana y ella es Sabrina de Acción Poética Córdoba. El movimiento empezó, lo creó Armando Alanis Pulido, que es un poeta mexicano de Monterrey con el objetivo de que la poesía llegara a todos lados, que trascendiera las hojas del libro, digamos. Y hace 15 años él salió a pintar las paredes de Monterrey. Y la Fabi la conoció a través de la página del Facebook y se contactó con Fernando Río, que es el encargado de Acción Poética Argentina y de Tucumán. Y bueno, yo vine y me dijo, eh, vos vas a hacer esto conmigo. Y bueno, y ahí nomás fuimos, llamamos gente y organizamos para hacer las entrevistas. Bueno, yo a las chicas las llamé porque había visto la idea en otras provincias. Y las busqué por Facebook y vi que estaban y les escribí para preguntar la comunión y ofrecer muros para que lo hicieran. ¿Cómo es que te dijeron en tu casa cuando contaste? Mi mamá me dijo, sí, no hay problema. Me dice, vos preguntás cómo es. Mi papá me miró con cara diciendo, eh, no se te va a ocurrir, ah, dale para no seas divertido. Y bueno, así quedó. ¿Cuál es la frase que le dijeron? Eh, no tengo fuerzas para hablar del libro. ¿Por algún motivo en especial? No, soy narindo y la verdad que la mundo pasa y lo lee, la verdad que me motiva.